Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Davo Zeneysen. Ay, 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 ay. ¿Qué tenemos para ver hoy? Hoy tenemos para ver cuando la asistencia es mejor que el gol. Es decir, cuando el pase es mejor que la definición en sí de delantero. Hay muchos jugadores, en especial mi máximo ídolo, mi amado Juan Román Riquelme, que varias veces ha declarado que prefiere asistir que marcar gol. Hay muchos jugadores que su función es meter la asistencia. Riquelme, Mesut Ozil... Estaba pensando los máximos asistidores de la historia del fútbol, está a punto de decir Messi, que es literalmente el máximo asistidor de la historia del fútbol. El tema es que la misión de Messi es asistir, hacer goles, amagar, generar juego. Es un poquito todo. Así que Messi no sé si entra en esa burbuja porque literalmente hace todo. Pero bueno, aquellos jugadores que disfrutan más la asistencia que marcar el gol. Incluso hay muchos delanteros, que a mí me gustan mucho, que hacen muchos goles pero también son buenos asistiendo. Por ejemplo, Harry Kane, Karim Benzema. Por ejemplo, también Luis Suárez. Está un poco infravalorada a la faceta de Suárez asistidor. El chabón fue máximo asistidor de Premier League, de Liga Española, de Liga Holandesa y fue top 5 máximos asistidores de la década pasada. Pero bueno, vamos a ver el video, espero que esté copado. Y disfrutemos muchachos. Nada mejor que un pase bien preciso. Antes de comenzar con el video, perdón que interrumpa, pero vengo a recomendarles One X Bet, que es una casa de apuestas deportivas con el mayor bono de registro. Ahora, por ejemplo, juega Boca contra Estudiantes de la Plata el sábado en la bombonera. Si tienen ganas de poner unos pesitos en ese partido, pueden hacerlo tranquilamente utilizando mi código, que se lo voy a estar dejando en pantalla y en el comentario fijado. Entra en el enlace que les dejo en el comentario fijado, ponen mi código promocional, recargan la página y tengo una bonificación de hasta 130 euros. Y además One X Bet es la plataforma más fácil tanto para depositar dinero como para retirar. Eso es muy importante. En fin, gente, si quieren apostar, ya saben One X Bet, usen mi código y no los dejo nada más. Los dejo con el video. Atención, vamos con el primero. A ver, Fábregas. ¡No, hermosa! ¡No, no, 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 no! Gol, ¿no? Sí. Che, esto es una genialidad de aquellas. Es increíble. ¿Cómo hace que va a patear y se la pone justita a Schurle? Y a Andrés Schurle lo cambia por gol. A ver. ¡Luis Alberto! Y esto es gol, imagino. El título se llama literalmente cuando la asistencia es mejor que el gol. Che, como un boludo digo, ¿y esto es gol, no? Y sí, boludo, todos son goles. Perdónen, muchachos. Estoy pensando mucho en el pase. Pero qué increíble el pase es este, boludo. De primera, de aire. A ver esta. ¿Lo habrá querido hacer, boludo? ¿Cómo mierda lo vio? Es increíble, boludo. Hubo un pase de Xavi Alonso. ¡Uf! Esta asistencia es de crack. Totalmente de crack. A ver esta. Muy buena. Muy buena asistencia. Vale, Griezmann. Atención. Buti. Hubo estas míticas. ¡Oh! Esta es la mítica. Es terrible. El taco de Uchi. Quedó inmortalizada esta jugada. Es impresionante cómo se le ocurre tirar ese taco y Benzema lo cambia por gol. Muy buena esta. Milinkovic Savic. Increíble. Y si lo inmóvile lo cambia por gol. Muy buena, muy buena. Francesco Totti. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno, Francesco, hermano! Pero que viva el fútbol. ¡Oh! Messi. La anécdota de este penal es buenísima. Absolutamente todos sabemos que Messi en realidad se la pasó a Neymar. Había arreglado con Neymar a hacer este gol. Suárez no sabía que le iba a pasar. Pero tanto el pato de Bolívar tiene el Suárez que fue y lo metió él. Toma. Adentro. Hermoso. A ver esto. Bruno Fernández contra el Arsenal. Muy buen pase. Y Marcos Rashford. Toma. Che, como una definición. Creo que el partido que más superaba fue el Arsenal. En esta temporada fue este. Estamos de acuerdo, Chad. United 3, Arsenal 1. Fecha 6 de la Premier League en Old Trafford. El segundo tiempo, el Manchester United lo ha pasado por arriba en su totalidad al Arsenal. Modric contra Chelsea. Uy, Dios mío. ¿Saben por qué esta asistencia también es tan increíble por el contexto? Esto es cuarto de final de Champions perdiendo 3 a 0. Estás a 10 minutos de quedarte afuera. Y mirá lo que hace Luka Modric. Qué increíble, por favor. Qué buen jugador que sos, Luka. No podés tener 37 años, boludo. Y hacer esto. Dejame de joder. Gerard contra el Fulham. Un pase. Viene Sturridge y gol. Yo cancelo. A ver. Uf. Qué hermosura los pases de tres dedos, por favor. Francesco Totti dio vuelta. Toma. Golazo. Kevin De Bruyne asistiendo es muy distinto. De los mejores asistidores del mundo, me animo a decir. Ve pases que nadie ve. ¿Saben lo mejor de Kevin De Bruyne? La toma de decisiones dentro del área rival. Fíjense que el chabón cuando tiene que mandar un pase al segundo palo por abajo, lo hace. Cuando tiene que jugar atrás, juega atrás. Cuando tiene que definir, define él. Es impresionante lo bien que decide a la hora de llegar al área. Mucha determinación tiene. Muy buen jugador. Mirá. Chiellini, boludo. Creo que te esperas. Este pase de cualquier jugador menos de Chiellini. Terrible. Cristiano Ronaldo. Esta la vi hace poco en el video que hice de CR7 Prime. No lo podía creer. Nunca la había visto en mi vida. Increíble, boludo. Mi pregunta es. ¿Esta asistencia la quiso hacer? Porque miren, cuando Cristiano Ronaldo recibe a Rooney, en ningún momento lo ve. Nunca lo vio. Y lo ve picar a este jugador. Yo creo que Ronaldo tal vez quiso hacer este pase. Mi pregunta es. Cristiano Ronaldo siendo en ese momento el mejor jugador del mundo. Por tanto, agarrar el pase no creo. Y le salió el mejor pase de la historia. Mirá lo que es este pase. De taco encima. Yo te juro que lo conozco a Cristiano Ronaldo. Lo primero que le pregunto es si este pase lo quiso hacer o no. Me intriga, boludo. Algún periodista que le pregunte, por favor. Es impresionante. Es impresionante. Termino. Uh, qué linda. Hermosa, hermosa. Y gol de Salah. Qué dupla esa. Otra de Totti. Sí, qué jugo brazo, Francesco Totti. Pechito y bomba. Ah, no. Boludo. Sí, pero la definición... El título es cuando la asistencia es mejor que el gol. ¿Con qué se quedan? ¿Con la asistencia o con el gol? Chat, chat. No, perdón. Comentarios. Miren. La asistencia es buenísima. Pero miren lo que hace este muchacho. Pechito. Terrible. Berbatov. Ole. Qué bien. Qué bien. Esta jugada me hizo acordar a la de Karim Benzema contra Atlético Madrid en aquella semifinal de Champions 2017 vuelta en el Vicente Calderón. Pero qué pasa. No fue asistencia. Porque él hace esa jugada, la pasa, queda el rebote y ahí le meten el gol. Entonces, no cuenta como asistencia directa, pero es muy parecida. Y gol de Cristiano. Otra de Milinko Visavic. Mirá. De taquito de aire. Qué locura meter este pase, boludo. Te debes sentir re bien. Encima de vuelta para Ciro Inmóvil. ¿Estamos de acuerdo de que todos los goles del Alasio los hace Ciro Inmóvil? El 95% de los goles del Alasio son de Ciro Inmóvil. Es el único delantero centro que tuvo Alasio en toda su historia. Es una teoría que tengo yo que no me interesa justificarla. Gol de Ciro Inmóvil. Increíble. Guti. Otra de Guti. ¡Ah, bueno! Y la definición de Zidane. Qué jugadorazo Guti, por favor. Varela. Nicolo Varela. Atención. Hace jueguitos. Tira un centro. Y gol de Alexis. Che, qué golazo, boludo. Como la agarra Alexis. ¡Bergam! ¡Oh! 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 Amigo, Denny Bergan. ¡Qué crack! Van Cancelerby con video a Denny Bergan. Recordando sus jugadas. ¡Qué fenómeno, amigo! Por Dios. Mesut o Zil. Sí, no podía faltar o Zil. ¡Uf! ¡Uf! Che, si esta no es la mejor, no sé qué es. Pegan el palo si no es la mejor, eh. De aire, boludo. De aire. Qué hijo de puta. La presión que iba a tener el delantero después de que le quiera esta jugada. Porque no podés cerrarla. No podés cagarle bola a tu compañero. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bien! Medio que la cagó Giroud en ese momento. Pero después se acomoda y define a la perfección. Bien, Giroud. La cagaste un poco, pero después definiste demasiado bien. Con el manual del 9. Gol de Giroud. A ver esta. Leroy Sané. Bien. Bien. Pasa de 1, 2, 3, 4. No se le sacan más. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Qué bien! ¿Y el Kun Agüero? Ahí tenés. Che, qué buena jugada de Leroy Sané. Iniesta, claro. Acá se viene la asistencia donde haces toda la jugada y dejás sola a tu compañero. Yo tengo una. La de Messi a Julián Álvarez. Contra Croacia. ¿Qué pasa a Bardiol? ¿Bancán? Acá dice 2016, fue en 2015 esto igual. Pero sí. ¿Se viene Iniesta? ¡Uf! ¡Qué bien Iniesta, por Dios! Sigue Iniesta. ¡Y sigue Iniesta! ¡Y sigue Iniesta! ¡Se la pasa Neymar! ¡Se amaba al arquero! ¡Y adentro! ¡Dragler! ¡Qué buen control, boludo! ¡Qué buen control! ¡Uf! ¡Uf! ¡Naaa! ¡Dejame de joder, boludo! ¿Qué carajo le pasó a Dragler, boludo? Amigo, Julián Dragler. ¿Cómo vas a hacer eso, hermano? Ni en el FIFA. Mirá todas las cosas que hizo. Encima la asistencia es al mítico Raúl. Al grandísimo Raúl González Blanco. Tremendo. Se viene Payet. ¡Ojo! Amaga. ¡Uf! ¡Qué lindo la asistencia de Rabona! Maradona tuvo una asistencia de Rabona muy piola también. No creo que esté acá porque esto es más de fútbol reciente, pero la voy a buscar. Bueno, creo que está en mejor calidad, pero no lo encuentro. Así que habrá que conformarse con esta calidad. Fue gol de Ramón Díaz. Miren lo que hace el Diego. Ahí se le gana Maradona. Recibe. Amaga se posiciona. Centro de Rabona. Y abajo del arco cabecea Ramón Díaz. Hermosa. A ver esta Lewandowski. Qué bien Lewand. A ver Lewand. ¡Uf! No fue medio de pedo esta. No fue Rabona por tirar y justo le cayó en el pie. Épica. Épica. Bueno, te digo que fueron pocas asistencias. Faltan bastante más. Es mucho Europa igual. Tengo mucha de fútbol sudamericano para poner yo. Bueno, bueno, nada gente. Si les gustó este video, no olviden dejar su me gusta. Dejen ideas para próximos videos en los comentarios. No olviden de suscribirse al canal que ayuda un montón a seguir creciendo. Y nos reencontraremos muy pronto. Gracias por bancar. En serio. No olviden de suscribirse al canal. ¡Gracias! Gracias.